Hola, bueno simplemente es un instante que me tomo para reconocer quien soy y desde ese reconocimiento de quien soy realmente, de que no hay separación de Dios, que no hay separación de mi padre, que no hay separación de mi hermano, ahí reconozco que soy una mente singular y como tal estoy en una experiencia de mi despertar, de una transformación y soy consciente del amor, del amor que se extiende a través de mi en cada momento y que te incluye a vos, no hay separación, no importa donde creas que estás, no importa en el momento que creas estar, es simplemente una experiencia de singularidad y si estás escuchando esto, es porque estoy en tu mente, como vos estás en la mía y sobre la gratitud, simplemente doy gracias porque cuando pedí ayuda apareció y cuando necesito un consejo se me da, cuando necesito una palabra está ahí, cuando necesito a mi padre, es la mente con lo que pienso y va conmigo donde quiera que voy, así que por eso, gracias y voy a leer un momentito nada más nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podrías haber soñado yo quiero que esto sea corto, mi permanencia en un mundo que no existe no es tal, no es real, pero simplemente quiero que ser consciente de eso y que ser consciente de que ya acabó entonces, en ese proceso de ser consciente, que eso dure lo más corto posible porque yo ya no estoy acá, esto no es real entonces la gratitud y el amor van de la mano y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar pues la gratitud no es sino un aspecto del amor que es la fuente de toda la creación Dios te da las gracias a ti Dios te da las gracias a ti, su hijo, por ser lo que eres su propia compleción y la fuente del amor junto con él tu gratitud hacia él es la misma que la suya hacia ti pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios así que, feliz día de gracias